Siempre cuando vienen las elecciones, prometen, prometen y después se olvidan Depende de qué jóvenes vengan a la política Si vos me decís, vienen ideas nuevas a la política, sí Ahora, si vienen los jóvenes con ideas viejas, no está cambiando nada Y esos jóvenes también, el status quo puede que los termine cooptando Es que es la forma de ingresar La gente en la calle pide trabajo, honestidad, que se cumplan las promesas Que los políticos se acuerden del pueblo siempre, no solo en campaña Prometen, prometen y después se olvidan Alta Nota presenta Política sin políticos Esta vez hablan los ciudadanos Además, un experto analiza la actualidad y sostiene que el verdadero cambio viene de la gente Alta Nota, Política sin políticos Mujer bonita es la que lucha Mujer bonita es la que emprende Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas Mujer bonita es la que busca seguir creciendo Es la que cura Es la que cuida Es la que no afloja Es la que no baja los brazos Es la que sigue para adelante Mujer bonita somos todas Bueno, Alta Nota hoy tiene un invitado El profe Marco Medina Profesor de... Él es abogado Pero enseña ciencia de fundamento De ciencia política en la facultad de periodismo, de comunicación y sociología también Creo que en derecho Profe, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Dije bien la presentación? Sí, 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 está bien Igual muy jovencito, profe ¿Arrancó muy temprano con la docencia? Arranqué temprano con la docencia, sí Empecé a los 22 22 Sí En periodismo enseña ciencias políticas En periodismo enseña... En comunicación enseña ciencias políticas y en derecho sociología Sociología Sí ¿La política es una herramienta de cambio, como dicen los políticos? La política es general, tiene varias excepciones Pero en principio es un motor Es un motor que puede servir para el cambio Ajá Si es que el cambio viene estimulado desde la sociedad O sea, ¿el cambio arranca en la gente? A veces sí Excepcionalmente arranca en el sistema político ¿Por qué se da esa secuencia? El sistema político tiende al status quo, al orden Porque justamente es dentro del sistema social, el sistema político es el que pone el orden Y la continuidad Es la sociedad la que busca una correa de transmisión para los cambios Está genial Está genial este concepto porque generalmente decimos Bueno, el político a través de la política es el que le hace un cambio a la gente Lo que vos decís es, muchas veces pasa al revés Exactamente ¿Le puedo poner algunos ejemplos? Sí, te pondría un ejemplo la ley de divorcio en Argentina Es un cambio que viene reclamado desde la sociedad No desde la política ¿El matrimonio igualitario? El matrimonio igualitario parece al revés Parecería ser una de las pocas cosas al revés Si bien hay un movimiento social No es como un reclamo muy generalizado Los movimientos de emancipación en Estados Unidos Vienen desde la sociedad hacia la política No al revés, digamos El movimiento social también Entonces son cuestiones así Derechos humanos podría ser lo otro Que viene inclusive desde la sociedad Si vos pensás en el tema de derechos humanos en Argentina Ni siquiera es una bandera del peronismo En la primera década de la democracia Es una bandera de los movimientos sociales Que de alguna forma Alfonsín la recoge y la implementa Entonces es un ida y vuelta O sea, el político tiene que tener esa oreja en la gente ¿Eso pasa o a veces la política no escucha? Le da un poquito la espalda a la agenda de la gente La política tiene membranas Como un cuerpo muy cerrado al que hay que permear Se permea a través de sus distintos componentes Y el sistema tiene que responder de alguna forma La no respuesta también es una respuesta Claro, política Es un posicionamiento Es un posicionamiento Bueno, yo no le doy pelota A esto y entonces No pasa No ocurre No ocurre ¿Qué opinás de los outsiders? Que muchas veces son vistos como Bueno, ahí está el reclamo de la gente En queja a la política tradicional Bueno, eligen a alguien que viene de afuera ¿Es así? Nunca nadie viene de tan afuera ¿Cómo es eso? El aparente outsider tiene algún contacto con el sistema político Forma parte de alguno de los anillos de las élites No será élite primaria Que es donde están los funcionarios electos y los jueces Pero puede venir del deporte Puede venir de las organizaciones De la academia Del periodismo Puede venir de los grupos de poder Entonces no es tan outsider De alguna forma Forma parte del núcleo de decisión Te voy a dar un ejemplo Vos sos un comunicador Que tenés el teléfono de algún gobernador Vos no sos outsider en el sistema Vos sos parte del sistema Porque yo, profesor, no tengo ese teléfono Claro Y a mí capaz que me atiende A vos te atiende, a mí no Profe, entonces Los incidentes disruptivos Esas situaciones que patean el tablero Que rompen este status quo Entonces son más Son esporádicos entonces Sí Te pongo el ejemplo de Podemos En España En España, sí En el sistema político No pasaron 10 años Y Podemos se convirtió en No Podemos Y desapareció Mi gran miedo con Chile Es lo mismo O algunos conocidos Que están en la constituyente ahora Que participaron De los movimientos ciudadanos Y es decir Hablábamos el otro día Con un colega Gentista político Y dice ¿Cuánto tiempo le damos a Chile Para que se transforme En el No Podemos Latinoamericano? O sea que Es como que El sistema te chupa El sistema tiende Al equilibrio Y a la estabilidad Hoy Hoy no Hace bastante Se habla de Tienen que venir Los jóvenes A la política Para Generar El cambio Dentro de la política ¿Qué le pasa Con esa afirmación? Depende De que jóvenes Vengan a la política Si vos me decís Vienen ideas nuevas A la política Sí Ahora Si vienen los jóvenes Con ideas viejas No está cambiando nada Y esos jóvenes también El El status quo Puede que Los termine Cooptando Es que es la forma De ingresar Tienen que admitir Las reglas Del status quo Para poder ingresar Advertimos la gravedad De la pandemia A tiempo Construimos un hospital De campaña De mil camas 300 de terapia intensiva Equipadas con respiradores Y la más moderna Tecnología Y sopamos Y aislamos Utilizamos un sistema De fases inteligentes Concentramos la atención COVID Para que los otros Hospitales y clínicas Pudieran seguir Funcionando normalmente Ya estamos vacunando A los mayores De 18 años Y nuestra economía Siguió funcionando Al 95% Entre todos Estamos luchando Contra el COVID-19 Gobierno provincial Gobierno provincial Mariano querido, bueno, vienen las elecciones, estamos muy cerquita de las elecciones. ¿Qué le pedís a la política? A la política, mira, lo único que le pido en esta plaza es que se regularicen las cosas, porque acá hay mucha gente que se creen los dueños de la plaza, que hagan todo en la regla. Nosotros nos piden los permisos, tenemos todos los permisos y cada vez que volvemos una fase para atrás, que nos dejan trabajar, toda esta gente se enoja, pero nadie se enoja. Chicos, Cele, vienen las elecciones, ¿qué le pedís a la política? Primero que nada, una reforma en la educación, porque, por ejemplo, en mi punto de vista, en todos los colegios, todos los profesores, todos los directivos, lo único que te dicen es estudiar y trabajar para, no estudiar y trabajar para vos. Entiendo. Forma como empleado. Claro, como que vos le tenés que servir a alguien, en vez de ser vos tu propio jefe, vos progresar. Ramón, cortito. Vienen las elecciones, ¿qué le pedís a la política? Que ya no, no estoy buena persona, ¿no? Simple, que hay gente que pensar en ello. ¿Qué debería tener un político para ser un buen político, según vos? Nada, honestidad. Honestidad y que se hagan las cosas que se tiene gracias. O sea, sin mucha vuelta, simple. Nosotros pedimos trabajo y que las cosas sean parejas para todos, nada más. Perfecto. Porque a vos te exigen, te exigen, vos pagas impuestos, pagas luz, acá no pagas nada. Bueno, te voy a dejar que estarte vos. ¿Quieres? ¿El truco? ¿Quieres? ¿Quieres el truco? ¿Quieres? ¿Qué debería tener un político para ser un buen político o qué no le debería faltar a un político? Y bueno, y cumplir lo que dicen y también dar nuevas propuestas, algo que realmente sea innovador y que ayude a todos. Que no se repitan siempre el mismo... Claro, que no, todos tienen la misma propuesta y nadie hace algo que realmente... ¿Qué debería tener un político para ser un buen político? Y cumplir con la promesa que hacen, porque la mayoría de las que se sientan en el sillón se olvidan de la gente. Amor, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora van a ver pastelitos, pasta frula, torta frita o chipacuerito. Churro. ¿Torta frita o churro también hago? Churro. Ah, yo pensé que me estaba diciendo a mí. Ah, bueno, por ahí... Decime tu nombre en mi vida, ¿cómo es? Zulma. 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 ¿Cómo dicen Zulme? Zulme, ¿vos sos del barrio? Sí, sí. Una cuadra y media. ¿Hace cuánto que tenés puesto este acá? Acá hace más o menos 10 años. 10 años. ¿Tenés hijos? Sí, 6. ¿Y lo... ¿Mantenés la casa? Sí, yo soy viuda. ¿Mantenés con este trabajo? Sí, tengo también mi infección. Ajá. ¿Los 6 chicos están con vos? No, ellos son grandes. Ellos son grandes. El más chico tiene 24 años, que él me viene a hacer el juego, todo eso, él vende verduras. Claro. Zulme, vienen las elecciones. Sí. ¿Vos le pedís algo a la política? ¿Le pedís algo especial a la política? No al político en particular, sino a la política en general. ¿Le pedís algo? Sí, sí. Sí, que están arreglando ahora todas las calles y las luces que no hay. Y ahí tiene que cuidar más también, porque hay mucho, acá principalmente en la ciudad. El tema de la iluminación está bien, porque eso... Sí, ahora sí. Pero hay focos que allá, por ejemplo, cuando está prendido, un poquito más allá, está... He hecho un... ¿cómo es? Un nido de pajarito. Sí. Está todo ahí. ¿Y no anda el foco? No. Está todo el nido de pajarito y no anda. Y llega la noche y no hay... Todas las... A la mañana están prendidos y cuando llega la noche no hay luz. Claro. Porque siempre cuando vienen las elecciones, prometen, prometen y después se olvidan. Zulmi, vos me dijiste que está necesitando una mano. Sí. Porque esta masa, ¿se te rompió tu amasadora? Sí, sí. El motor se prendió así todo. Ya tengo que comprar una nueva. ¡Ah! Y ahora, ¿cómo está haciendo todo esto? Manos. ¿La vieja usanza? Sí. No, empecé. Empecé así y ahora otra. Entonces, oiga, una amasadora nueva sería. Sí. Bueno. Que te quiera... Yo no quiero que me traigan de regalo, quiero que me saquen, yo voy a pagar porque puedo pagar. Pero quiero algo. Claro. Decime tu dirección acá, que quieras darle una mano a Zulmi. Juan José Paso. Entre Madrid y Madrid, 21, 80. Casi azul mi vida, ¿eh? No. Al contrario, para que nadie venga a invitarme. ¿Qué es su nombre, señor? Buena, bien, me conoces como gitano. Gitano. ¿Gitano? ¿Le pide algo gitano a la política en general, digo, no? O sea, no a nadie en particular, en general, ¿le pide algo a la política? Sí, lo que pedimos es salud, trabajo y educación. La actividad que estamos viviendo. No es el momento. En este momento muy difícil. Y que no, no es chévere. Se resulta que estamos cerrados los torres. Los torres están libres. Entonces, queremos libertad al ciudadano común. Somos nosotros que necesitamos trabajar y libertad para... Hay que salir a rebuscarse. Sí, exactamente. Gitano, muchas gracias. Y voy a hablar con el hombre de la parrilla, que le voy a sacar una frase. Primero le quiero mostrar a Diego, mirá acá, le compramos porque vinimos recomendados. Me dijeron que... Me cruzo la cámara. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre, amigo? Yo me llamo Roque. Roque. ¿Hace cuánto que vos estás acá, Roque? Ocho años. ¿Ocho años haciendo... ¿Y hacés torta o por ahí poner un chorricito, un pollito? No, no, no. Acá hago torta y allá en la época de invierno hago locos. Y dulce de mamón. Dulce de mamón y locro. ¿Pero este es el puesto acá? Este es mi puesto, de una viernes. Sí. Recordá, ahora va a aparecer igual, pero decime bien cuál es la dirección de esta. Este es Milán y el Crabón. Claro. ¿Qué le... ¿Les pedís algo a la política ahora que vienen las elecciones? ¿Les pedís algo? Sí, trabajo. Trabajo para la juventud. Pero acá no me hizo... Es alguien que no tiene trabajo. ¿Cuándo año tiene tu hijo? 23. 27. ¿No tiene laburo? No. ¿Vos le pedís trabajo? Sí. ¿Sí? Para él, yo le... Es chef, profesional. ¿Y no consigue laburo? Y no consigue laburo. ¿Qué tiene que tener un político para que sea un buen político? Creíble, digamos, aunque nadie es creíble. Tiene que hacer las cosas. Tiene que tener buen carácter, carisma. Porque si no tenés carisma, no... ¿No sirve? No, no sirve. No, anda. No, porque el político te va a robar y si tiene carisma, vos le agotás. Porque va a ser tema. No hay un político que no robe. Gracias, Manu. No, por favor. Naranja evolucionó y ahora es Naranja X, una app con una cuenta gratis y mucho más. Y eso es un ascenso para tus finanzas. Y para contarlo lo llamamos a ellos, que también están buscando un ascenso. Esto de mi transferencia es todo mito. Las únicas transferencias que hago son las de Naranja X, que son al instante desde el app. Y se me puede escapar alguna que otra pelota. Pero con Naranja X, lo que no se me escapa es el control de mi plata. ¡Ya dije que saqué! Para ganar el campeonato hay que ir tranquilo, paso a paso. Pero para abrir tu cuenta de Naranja X, con uno solo alcanza. Descargate la app y maneja tu plata con los tapones de punta. Naranja X. Alentamos tus finanzas. ¿Admirás algún líder de Argentina o de Latinoamérica o de afuera? Cuando yo era chico, y vos también eras chico, se decía, ¡Ay, patria mía, dame un presidente como Alan García! Era como la promesa. Era joven, era decir... Después nos dimos cuenta que terminó siendo caballo loco. Sin embargo, me había olvidado de esto, Alan García en su segunda presidencia era como para volver a decir, ¡Ay, patria mía, dame un presidente como Alan García! Termina cruzado por corrupción, termina matándose. Para darte un ejemplo latinoamericano que te queda de chico. Que nos queda cerca y está fresco el recuerdo también. Y además que cuando fue electo por primera vez presidente, era lo que vos decías, era una idea nueva, era una persona joven. Se podía decir el versito ese ahí, patria mía. Pero después, bueno, va cambiando ideas y búsquedas. En el último tiempo, Obama me generó cierta esperanza, o admiración, si vos quieres decirlo, de alguna forma, más que Obama, Michelle Obama, con todo esto de que ella era un accidente estadístico y que para los Estados Unidos era como muy disruptiva la presencia de ella. No tanto de él, sino la presencia de ella. Y en Europa ese liderazgo tranquilo de esa sensación de la madre de los alemanes que tiene Angela Merkel. Es decir, sin mucha estridencia, bien ordenado. A veces se habla de faltas de liderazgo como un problema de la política. No, no, no vemos líderes como lo de antes, Perón, Alfonsín, bueno, el mismo Néstor Kirchner. No estoy hablando de simpatías políticas, estoy hablando de cualidades. ¿Es un problema en la política la falta de estos liderazgos? Yo no lo vería como un problema, lo vería como una oportunidad. Un sistema político más horizontal. Eso es lo que estamos viendo hoy en Argentina, de alguna forma, cuando se retira Macri como el gran CEO de la Alianza Cambiemos. Macri no era un líder, sino era el CEO. Sí. Funcionaba como el gerente general de esta empresa. O Cristina Kirchner misma, que está retirada, que termina forzando salidas cuando no le necesita hacer, que es como la lideresa de un gran movimiento, y hace que la política sea más horizontal. Que no se vea liderazgos disruptivos muy fuertes, que tienden a disciplinar, sino que sea un espacio más de negociación, más entre pares. ¿Cómo uno hace con un líder carismático para decirle eso no se puede hacer? Claro. Totalmente. No hay forma. No hay forma. Si aparecen muchos líderes de tareas, es más fácil. Claro. Porque discutir procedimientos no es lo mismo que discutir ideas. O sea, ese líder carismático con esas cualidades tiende al verticalismo. Por supuesto. Siempre. ¿Igual crees que la democracia es lo mejor que podemos tener, el mejor sistema que podemos tener? Sí. A pesar de que nuestro país no ha cumplido todas las promesas, la democracia es la gran fabricante de pobres en este país. Y una de las promesas de la democracia es que año a año estés mejor. La democracia es la gran fabricante de pobres. Sí. Es impresionante cómo se fue creciendo en términos exponenciales la pobreza en este país desde el más largo periodo democrático que tuvo. Aún cuando todos nos hablaron de la esperanza de que iban a revertir esa situación, digamos, hace varias décadas. Exactamente. Pero yo te pongo el ejemplo de Chile. A Chile la democracia le funcionó. Porque cuando se va a Pinochet, Chile tenía índices de pobreza superiores al 70%. En 20, en 30 años, están en un 14. Entonces sí la democracia cumplió esa idea de que vamos a vivir mejor. Aunque ellos no se den cuenta. Sí. Bueno, la democracia en Argentina, quizá no la pobreza, pero ha mejorado otras situaciones con respecto al gobierno de facto. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Y no es lo mismo. Yo te invito a ir a dar una vuelta ahora por Nicaragua. No es lo mismo. Venezuela. Pongo Nicaragua. Venezuela genera un ejemplo, pero algo como disruptivo. Yo voy a encerrar a alguien de candidato, lo pongo preso. Es decir, mínimamente tenés que poder expresar lo que sentís. Claro. Mínimamente. Si eso está negado, estamos mal. Estamos mal. Marco, la verdad que este es un programa corto, pero quisimos hacer un abordaje integral por todos estos temas. Te agradecemos un montón que hayas venido y, bueno, vamos a quedar en contacto para futuras conversaciones. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.